Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta a usted el fútbol? Porque ahora, a partir de este momento, vamos a hablar del fútbol. Pero no del fútbol que usted se está pensando. Vamos a hablar del fútbol femenino. Del fútbol femenino con una vejeriega chiclanera gaditana que se ha ido a... A Riverere, Chirroma. Está en Italia. Está en Italia y triunfando, señoras y señores. Con todos ustedes, Noelia Reyes García. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Disfrutando del verano. Bienvenida, gente de Cádiz. Semifinalista de la Copa de Liga Italiana de Fútbol. Nada más y nada menos. ¿Desde cuándo jugando al fútbol? Pues la verdad es que es muy pequeñita. Desde que era pequeña, en Navidad, ¿qué quieres de Reyes? Yo siempre pedía balones, balones. Pero profesionalmente, desde los 16 años que fiché por el equipo de Cádiz. Pero vamos, desde chiquitita con los balones. Sí, desde chiquitita con un balón en el pie. ¿Tú nunca pediste a los Reyes una muñeca? No, me la regalaban, pero... Y un coche capota. La mayoría de mis fotos son con un balón en el pie. Siempre con un balón. ¿Y tienes más hermanos? Sí, tengo una mayor de 25 años. Ella no es nada, pero después nací yo y los que han venido detrás juegan a fútbol. O sea, la tengo una hermana con 18 y un hermano con 16. Y los dos juegan, sí. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta, Noelia, que tu vida y tu profesión iba a ser eso? ¿Darle patadas a un balón? No sé, a ver, la verdad que con mis primos siempre cuando íbamos al campo jugábamos. Tenía otra prima que también le gustaba y la verdad que siempre me había gustado. También con mi padre siempre vivía al fútbol. Mis tíos también que les gustan mucho. Entonces como que empecé a jugar, jugar. Claro, al principio yo cuando era más joven tenía que jugar con niños porque aún no había equipos de niñas. Y la verdad que eso era más complicado porque siempre tenía... Se te echaban en contra, mira a ella que juega con niños, marimacho, típicas cosas que... Lo típico. Sí, lo típico. Entonces has tenido que aguantar muchas cosas, pero la verdad que empezó a gustarme, a gustarme y hasta que llegó un punto que ya me daba igual lo que dijeran que eran mis sueños. ¿Y tu padre y tu madre? Mi padre y mi madre encantados, siempre me han apoyado. Mi madre se ha dado de viajes conmigo para llevarme a entrenar, para que para allá. La verdad que ellos conmigo al 100%. ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa andadura? ¿Has tenido que pasar muchas vicisitudes, muchas zancadillas? Cuéntanos un poquito. La verdad que he tenido mucha suerte porque en VG no podía jugar con niñas, estuve jugando con niños. Y cuando llegué aquí a Chiclana... ¿Es mejor o peor? El que jugar con... No, es mejor jugar con niñas. Con niños siempre se... Son más brutos. Sí, porque se cabrean cuando ven con una niña... Que tú eres mejor que ellos, ¿no? Claro, cuando ven que a una niña le hace algo, ya están los típicos amigos, mira lo que te ha hecho la niña. Pero la verdad que también es bueno jugar con niños, porque eso te da a ti más experiencia, más fuerza. Porque no es lo mismo jugar con hombres que con mujeres, pero la verdad que a la fina te ayuda. Aparte de por la fuerza, ¿por qué? ¿El qué? ¿Por qué con niñas? No, porque también es más fácil. Somos mujeres y la verdad que, no sé, con los niños es más... Ellos son más... A ver, por ejemplo, yo hasta infantiles ya no puedes jugar con niños. Una vez que llegas a infantiles ya te tienes que ir. Entonces, eso era un problema, porque claro, juegas, el equipo te quiere, pero claro, cuando llegue infantil te tienen que decir... Vete porque eres una niña y no puedes jugar. Y la verdad que está bien que hayan hecho equipos de niñas y que cada vez vaya más. Bueno, el fútbol sala, amigos míos, que es su vida, lo dice ella en este correo que nos ha enviado. Dice, pero me gusta practicar todo tipo de deporte, aparte del fútbol que otro deporte. Mira, pues ayer mismo fui a jugar un partido de pádel. Me gusta el pádel, la verdad que me gusta jugar en la playa, todo me... Si hay que jugar algo, yo juego. A ver, no sé, a lo mejor no se me dará tan bien como el fútbol sala, pero la verdad que lucho y hago lo que haga falta por jugar. ¿Y cómo te preparas para estar en forma? Con el equipo. Hacemos una gran pretemporada a partir de agosto, hasta octubre, así que a principios de octubre que empieza la liga. Hacemos mucho físico y en verano intento jugar mis maratones o ir a la playa y después correr un poco para mantenerme en forma, para que en agosto no me cueste tanto. Comenzaste a jugar aquí en Cádiz, ¿no? Sí, yo jugaba en un equipo de chiclana y Oscar Torre y Kiko Oliva, que son dos personas de las que más están haciendo por el fútbol femenino aquí en Cádiz, me vieron y me dijeron que si quería participar en su proyecto de división o no. Y la verdad que con 16 años que te llame un equipo con jugadoras tan buenas para jugar en primera división, la verdad que era un impacto. Mucha gente me decía, es un paso muy grande para ti. Claro, yo jugaba en chiclana, en la liga de chiclana. Es un paso muy grande, te puedes caer, no sé qué. Pero la verdad que era una oportunidad que no podía dejar escapar y la verdad que fue lo mejor que pude hacer. ¿Y cómo fue ese tiempo que estuviste aquí? ¿Cuántos años fueron? Estuve dos años. Jugamos en primera división, después por desgracia descendimos a Andaluza, pero bueno, la verdad que la experiencia en División de Honor fue buenísima, sobre todo por el equipo que teníamos, la unión que había y lo bien que nos lo pasábamos, aunque perdiéramos, porque éramos principiantes. Y después en Andaluza también ganamos la Liga Andaluza, jugamos la fase de ascenso y la ganamos para subir a División de Honor. Y ahí ya fue cuando vinieron del Córdoba para decirme que si quería irme con ellos a jugar. A los dos años, ¿no? Sí. ¿Y tú qué juegas? ¿De delantero, de portera? A ver, cuéntame un poquito. Juego de ala, que es derecha o izquierda, y el pivo, que sería el delantero en fútbol. ¿Y qué es lo que mejor se te da? ¿Pasarla, meter los goles? A ver, cuéntanos. A ver, hay ocasiones en las que meto el gol y hay ocasiones en las que doy el pase de gol. La verdad que una u otra es también, lo importante es ayudar al equipo y si encima tú puedes sumar también con tus goles y ayudar, pues es lo mejor. ¿Qué aprendiste cuando estuviste en Cádiz? Muchísimo. La verdad que aquí en Cádiz se está haciendo un proyecto muy grande. Kiko y Oscar son dos personas que luchan mucho por este fútbol sala y más el femenino, que tiene muy pocas ayudas. Tiene muchísimas escuelas y te enseñan eso, que lo importante es aprender, jugar, divertirte, hacer lo que te gusta y buscar la victoria. Y que si no se puede, pues que se sigue aprendiendo. De las derrotas también se aprende. Y la verdad que muy bien. Fue un gran paso el que tuve por aquí y quién sabe si dentro de muchos años me gustaría retirarme aquí. Bueno, te llevas muchísimos recuerdos. Tienes muchísimos recuerdos de aquella temporada cuando estuviste en Cádiz durante dos años, como tú decías, con Kiko Oliva. Kiko Oliva, ¿qué es lo que te enseñó? Pues me enseñó todo, porque realmente yo venía de jugar en Chiclana, que cogía la pelota y a correr para adelante. Y la verdad que me enseñaron los primeros pasos que hay que aprender en fútbol sala, a jugar con el equipo, a la defensa, todas las cosas que se debe saber al principio del fútbol sala. Y Kiko Oliva, que es entrenador del Cádiz, yo me pregunto, ¿qué tendría que responderle a Noelia de todo lo que ha dicho hasta este momento? Kiko, buenos días. Buenos días. Hasta luego. ¿Eso es verdad? ¿Todo esto ha aprendido de usted? Bueno, ella puso mucho. La verdad que traía unas ganas enormes, que es lo principal que tiene, que siempre tiene ganas. Y después tiene una calidad individual increíble. Y lo que yo creo que es más fundamental como persona, es más grande que como futbolista, y entonces es mucho más fácil trabajar con ella. Tú sí que eres grande. ¿Qué es lo que más destacaría de ella, Kiko? Sobre todo eso, la calidad individual, el gol, tiene mucho gol, y después siempre las ganas de aprender, de superarse que tiene, nunca está contenta con él mismo mismo, y eso es fundamental para un deportista, que es superando fases en su vida, es importantísimo. ¿Cómo la ves ahora que está, que ha sido semifinalista de la Copa de Liga Italiana de Fútbol? Bueno, ella sabe que desde que se fue, no solo ella, sino que han ido muchas jugadoras y los triunfos de ella los vivimos como si fueran nuestros, porque al fin y al cabo, han empezado con nosotros y es como si las echáramos a andar. Y ella sabe que de ella estamos muy orgullosos, muy contentos. Además, me ha encantado oír que quiere retirarse en Cádiz, que ella sabe que tiene la puerta abierta cuando quiera, cuando quiera que se venga. Pero Kiko, a mí me gustaría que me contara cómo fue aquel momento cuando se marchó al Córdoba, cuando llevaba dos años en Cádiz, se marchó a Córdoba, y lo primero que hicieron fue un partido contra el Cádiz, y tenía ella que jugara, incluso con una hermana que estaba en el equipo del Cádiz. ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú cómo lo viviste como entrenador? Hombre, evidentemente, uno cuando tiene jugadoras de este tipo, quiere tenerla con él. Pero bueno, sabíamos que daba un paso adelante, iba a jugar un equipo puntero de primera división en España, y evidentemente, nosotros aquí lo que nunca hemos hecho es ponerle freno a la jugadora. Y después, bueno, pues fue un momento muy bonito, porque como tú dices, estaba su hermana, muy joven, además es la hermana, y estaba empezando también con nosotros a andar, y sigue andando con nosotros, Beatriz sigue andando con nosotros, y la verdad que fue un momento muy entrañable. ¿Cómo es la hermana? ¿Hay alguna diferencia entre las dos hermanas? Uf, como de la noche al día. ¿Cómo es una y cómo es otra? Como de la noche al día. No es muy, individualmente, es muy potente, tiene un uno contra uno muy bueno, pero yo siempre he dicho que la hermana tácticamente es menor que ella. Y es más altita, más estigada, un poquito menos voluminosa de fuerza, pero tiene una calidad increíble también, además es curda, tiene una pierna izquierda impresionante. ¡Qué bueno! Pero bueno, tú le ganaste. Sí, pero... ¿No te dio pena? La verdad es que sí. ¿Por una parte no te dio pena? No, me dio pena porque estaba bien hermana y porque era mi equipo el que me hizo llegar a Córdoba. Yo llegué a Córdoba gracias a ellos, porque ellos me hicieron salir de Chiclana, me enseñaron cosas para yo poder seguir creciendo, y la verdad que sí, que es una pena. Como te he dicho, no se juega bien esos partidos. Kiko, ¿cómo está en este momento el fútbol sala femenino? Bueno, yo creo que si me limito a la provincia, el factor de crecimiento, llevamos mucho tiempo y se están empezando a ver los frutos. A nivel nacional hay zonas donde está muy instaurado, hay muchas más ayudas de lo que tenemos aquí abajo. También está afectando muchísimo la crisis, no solo al femenino, sino al fútbol sala en general. Y bueno, pues luchando como casi todos los deportes, salvo el deporte rey, entre comillas. ¿Cuál es el Ike Casilla en el fútbol sala y cuáles son las jugadoras más importantes de nuestra provincia? A ver cuáles son, aparte de Noé, ¿cuáles son los nombres propios del fútbol sala gaditano en femenino? Pues hay muchísimos nombres propios que siguen y de los que no están, Monse, que este año prácticamente no ha jugado, lleva con nosotros. Para nosotros es una jugadora fundamental aquí en Cádiz. Está Amelia, que está jugando en Valladolid, que también estuvo con nosotros. Hay Carmendelia, que está jugando también en Italia. Hay muchísimos nombres propios, no querría decir mucho porque seguro que me dejo alguno en el pintero. Pero sí es verdad que de Cádiz, no solo en el femenino, sino en el masculino, nos hemos convertido en grandes portadores de futbolistas, de jugadores de fútbol sala. ¿Llegará algún día que esté en la futbolista femenina de igual a igual con los futbolistas masculinos? Yo creo que eso va a depender mucho del trabajo que hagan los clubes, del trabajo que hagan las jugadoras y de la atención que nos presten los medios de comunicación y se igualen en algún momento. Es complicado, ahora mismo tal como está la situación, evidentemente vende mucho más el masculino. Pero nosotros no dejamos de pelear y de creer en el proyecto que tenemos, que es tener un equipo de división de honor en primera división con gente de Cádiz y que la empresa nos preste atención y que podamos, yo creo que tiene que ser el futuro del fútbol sala, no solo en Cádiz, sino en todo España. En primera división de honor, se encuentra ahora mismo el Cádiz en plata. El Cádiz en plata, ¿no? Sí, le ha quedado muy poco para subir a primera división. Así que el año que viene seguro que sube, claro que sí. Y además no es mal lugar, ¿no? Porque el año que viene desde luego a por todas. Sí, no, este año no hemos puesto, el objetivo no lo hemos marcado nosotros solo este año. O sea que el año que viene no lo tenemos que proponer mucho más. Pues Kiko, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Si quieres decir algo más a Noe o a las personas que nos estén escuchando, este es el momento. Gracias a vosotros por permitirme entrar a hablar con una de mis niñas bonitas. Y que nada, ella que siga para adelante, que sabe que me dejo una camiseta. Sí, sí, ojalá. Estupendo. Pues que ganen siempre las gatitanas, ¿eh? Sí. Y arriba esos buenos entrenadores como Kiko Oliva, ¿cuántos años en el fútbol? Con el fútbol sala femenino vamos camino de los 20. Camino de los 20. Tanto Oscar como yo, empezamos juntos y seguimos juntos. ¿Y en el fútbol en general cuánto? En el fútbol en general desde que tengo 6, 7 años que empecé a jugar, pues hasta ahora que tengo 47, pues casi 40 años. Bueno, toda la vida, toda la vida. Pues muchísimos éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Que lleváis por todo un lado, pues eso, la bandera en el fútbol sala, la bandera de Cádiz, ¿no? Por todo lo alto. Gracias por estar con nosotros. A vosotros por dejarme participar. Hasta siempre. Bueno, tu entrenador, ¿eh? Vaya sorpresa. No me lo esperaba. ¿A que no te lo esperaba? No, no, la verdad que no. Qué bueno, qué bueno. Y que bien ha hablado de ti y de tu hermana, ¿eh? Sí, sí. Fabuloso. Él está siempre muy contento con todas sus niñas y la verdad que sí, que siempre tiene palabras bonitas para todas esas jugadoras que han pasado por su lado. Bueno, pues estuviste en el Cádiz dos años, estuviste en el Córdoba cuatro años. Cuatro años. Ganando. Sí, los dos primeros años ganamos la liga y la verdad que ya tenía allí casi mi vida hecha. ¿Y cómo fue eso de marcharse, de dar el salto hasta Italia, no es? Porque desgraciadamente, como está la cosa, pues donde más se nota es en el deporte y encima si es femenino, pues mucho más. Es menos ayuda y empezamos a tener problemas económicos y el presidente dijo que no tenía suficiente dinero para toda la temporada y que seguramente el equipo jugaría en una categoría más baja. Y la verdad que casi todas las jugadoras éramos de fuera, de Cádiz, de Barcelona, de Santander, de Brasil. Entonces no se lo podía permitir y cada una tuvimos que coger un camino. Y me llegó la oferta esa y la verdad que pasé un verano muy malo, lloré muchísimo. Vino la oferta esta de Cádiz y la verdad que me lo pensé y era lo mejor. Estando como está la cosa y también para ayudar a mi familia económicamente era lo mejor que podía hacer irme a Italia. Y tú mientras que estabas en el Córdoba, estabas estudiando también, creo entender, ¿no? Sí. ¿Cuánto ganabas tú en el Córdoba? Al principio empecé ganando, creo que eran 400 más el billete a casa. ¿400 más el billete? Después me subieron a 500, 550, he terminado cobrando. Iban subiendo cada año, si hacían una buena temporada y seguían queriendo contar contigo, te subían un poco. Pero la verdad que, como te he dicho, la cosa estaba mal y tampoco pueden gastar mucho. En los jugadores, claro. Y si encima vienen jugadoras de Brasil, tienes que pagarle mucho más porque tienes que tener en cuenta que viene el viaje, ¿no? Y que vienen muy lejos de su familia a jugar aquí. Eso se lo tienes que pagar. Claro. Y la casa y los gastos de la casa también estaban... Sí, los gastos de la casa, la luz, todo pagado, todo eso. Solo te tienes que pagar la comida y el internet si querías. ¿Y esto cómo fue? Que vino algún entrenador del Italia y os vio jugar y les gustó muchísimo. No, hay un hombre aquí en España que lleva a muchas jugadoras y es su representante de eso. Me comentó lo de Italia, me dijo que él me podía llevar un equipo. Él le enseñó vídeos míos de aquí de jugando en Córdoba al presidente de Italia. Le gusté y le propusieron una propuesta, me la dijeron. Y la verdad que me lo pensé con mi familia y tuve propuestas de aquí de España, pero la verdad que económicamente y para ayudar a mi familia era lo mejor. Aceto, gol, woman. Ese es el nombre del equipo en el que juega en Italia. ¿Qué significa? Gol, oro. Woman, mujer. ¿Y aceto? Significa las chicas de oro de Alex Zuli. Aceta es el presidente nuestro, Alex Zuli. Y las chicas de oro de Alex Zuli. La verdad que la traducción es bonita. ¿Y qué historia tiene este equipo en el que tú juegas ahora? Pues la verdad que es un equipo nuevo. El año pasado jugaban en la segunda división de allí de Italia. Y el presidente, uno de sus sueños era conseguir el título de liga. Así que empezó a comprar jugadoras para conseguir la liga. Subieron a primera división, que es la Serie A italiana. Y la verdad que este año, con las jugadoras que ha comprado y eso, no hemos perdido ningún partido. Hemos empatado dos, dos partidos de la liga. La copa perdimos en semifinales. La verdad que pienso que la perdimos por nosotras, porque ahora en el final de liga, en los play-offs, nos hemos enfrentado los mismos equipos. Y al final, por lo menos hemos ganado la liga italiana. Somos campeonas del Scudetto italiano y la verdad que llegar el primer año y encontrar un equipo así fuerte y ganar la liga... Qué bueno, ¿verdad? Sí, sí. Qué orgullo. Sí, sí, la verdad que llegar y conseguir eso... Qué bien. ¿Os pagan más allí en Italia? Sí, me pagan mucho más. ¿Sí? ¿Se puede saber cuánto? No. No se puede decir. Bueno, pero sí te da para mandarle una ayudita a tu padre, ¿no? Te da para vivir, para ahorrar para ti y para ayudar a tu familia. Y yo escuchándote, ¿todo tu día, toda tu vida es fútbol, fútbol, fútbol? ¿O también tienes tiempo para hacer otras cosas? A ver, cuéntanos. ¿Qué te gustan las inquietudes y los hobbies? A ver, cuéntanos. A ver, de agosto a junio mi vida es fútbol. Así que cuando tengo posibilidades salgo y eso. Pero, por ejemplo, cuando vengo aquí en verano me encanta la playa y eso que cuando estaba en Córdoba me ha llevado cuatro años teniéndola lejos. Y la verdad que cuando vengo en verano, la playa, salir con mis amigas, las ferias, que tenemos ferias todas ahora. Bueno, ahora empieza la de Chiclana esta noche. Sí, ahora empieza la de Chiclana esta noche. Y que también te gusta bailar por Sevillanas y todo. No, las Sevillanas no se me dan muy bien, pero bueno. Bailo otras cosas. Y eso, me gusta salir con mis amigas, ir a la playa, disfrutar de mi familia, ya que, sobre todo ahora que cuando me voy a Italia, pues las echo mucho de menos. Bueno, y la verdad que casi siempre estoy con mi familia, haciendo cosas con mi madre, yendo a visitar a amigas, me voy de viajes, me gusta ir a visitar cosas. Este verano voy a hacer submarinismo, voy a probar a ver si salgo de allí. Qué bien, vas a aprender a hacerlo, ¿no? Sí, es un curso. Un curso. Y, a ver, me dan una teórica y después hacemos el submarinismo. Una práctica, claro. Sí, pero la verdad que me da un poco de miedo. Bueno, si me agobio con eso, la voz que no puedo respirar, a ver qué pasa. No, yo era como si, qué puede. Bueno, le gusta la playa, las fiestas tradicionales. Bueno, y de Bejer, de esa tierra en la que naciste, ¿qué es lo que más te gusta? La verdad que yo me vine con nueve años de Bejer, y me vine pequeña, pero me gusta el pueblo en sí, todo blanco, la feria, la fiesta del toro, y todas las fiestas que hacen así tradicionales, las ferias. La verdad que es muy bonito el pueblo, todo blanco y muy bien. Tengo toda mi familia allí. Dice, me encanta el humor de las personas. Sí, es verdad, porque cada vez que vas saliendo más lejos de Cádiz, te das cuenta de que el humor que hay aquí no lo hay en otro sitio. Y la verdad que te das cuenta que sí, que te encanta. ¿Qué es lo que más echas de menos cuando estás en Italia? Eso, el trato con mis amigas, las risas, las cosas que tenemos aquí. La verdad que allí, sobre todo en Italia, son más diferentes. Allí yo no puedo hacer mis gracias, primero tengo que aprender bien el italiano para poder hacer las gracias. Y la verdad que eso, que el humor, cómo somos, también pienso que somos más generosos, nos preocupamos más por la gente que viene de afuera, intentamos, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me encanta hacer que una persona que venga de afuera se sienta bien. A mí si una persona viene a mi casa, yo estoy todo el tiempo atenta y prefiero hacer cosas para ella para que se sienta bien que para mí. Me gusta hacer sentir bien a la gente, que se ría, y pienso que eso aquí lo hay mucho. Y, por ejemplo, allí no tanto. ¿Y en Italia en qué lugares en el que tú vives? Se llama Chieti. Chieti. Sí, está cerca de Pescara. Pescara tiene un equipo que ha jugado la serie italiana de fútbol. Está en el mar Adriático, a la derecha. Vamos, Roma está a la izquierda y justamente a la derecha está donde yo vivo. Pero no tiene costa ese interior, ¿no? Sí, a ver, donde yo vivo Chieti no. Pero Pescara sí, pero vamos, Pescara está a 15 minutos, está Pescara. Así que justamente la playa la tienes al lado. Pero, claro, allí con el tiempo, la nieve, el frío, poca playa. Solo cuando llegas en agosto y tienes que entrenar mucho no te da tiempo. ¿Y de allí, de las costumbres italianas, qué es lo que más te gusta? ¿O qué es lo que come? ¿Qué es la gastronomía? ¿Qué es lo que hace? Cuéntanos. Se come mucha pasta, demasiada pasta. Yo no. Pero es verdad que he vivido con una italiana y todo el día comía pasta. La verdad que ya después ya he ido viendo las comidas que hacíamos yo, la otra brasileña que vivía con nosotros y ya he ido cambiando. Pero eso, las pastas, las pizzas que hacen, los helados también están muy buenos. Y cuando se termine el fútbol y ya no sigas jugando, que sabes, dentro de muchos, muchísimos años, ¿qué te gustaría emplear tu tiempo? Pues como te he dicho, tengo los dos grados medios y me gustaría trabajar en alguno de ellos. Uno es de deporte en la naturaleza. Quizás a lo mejor eso dentro de muchos años no pueda hacerlo porque estaré ya mal físicamente. Pero también el otro me gusta mucho que es el cuidar a las personas, atención sociosanitaria. Y hice las prácticas en un centro de salud mental y la verdad que me gustó mucho y me gustaría a lo mejor trabajar en un sitio así. Pues supongo. Entonces, ¿ya estás de vacaciones? Sí, ahora ya estoy de vacaciones hasta agosto. Hasta el primero de agosto. No, hasta el último de agosto, 24, 23, así creo que iré para Italia. Tres mesesitos de vacaciones. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, disfrutando de la familia, aún me queda gente por visitar y nada de eso, ahora disfrutar de la feria, maratones que jugaré los fines de semana con mis amigas que hacemos equipillos para ir a maratones y mucha playa que tengo que ponerme morena. ¿Y hay afición, hay mucha afición por el fútbol sala dentro de las mujeres? A ver, eso sí, en Italia la liga es de menos nivel, pero sí que hay mucha afición, también los medios dan mucha importancia, se habla mucho de fútbol sala y como te he dicho aquí con el gran trabajo que están haciendo Kiko y Oscar, la verdad que cada vez las niñas se animan más a jugar fútbol sala. Y eso es bueno, que se animen porque contra más seamos mejor, ¿no? Así algún día podremos conseguir lo que queremos, que es que el deporte femenino y el fútbol sala sea reconocido igual que el masculino. Claro, y ocupen en los mismos lugares, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que eso, como te he dicho, como ahora hay más equipos de niñas desde pequeñas, pues las niñas se animan más, antes de chicas no, yo con niños no, entonces eso es bueno, que la gente, que los clubes hagan mucha cantera, que empiecen las niñas desde pequeñas, aprender, porque por ejemplo yo no tuve la oportunidad esa, yo cuando empecé a aprender fútbol sala realmente fue con 16 años, entonces a la oportunidad que tienen ahora las niñas chicas no la pueden desperdiciar y más si les gusta. ¿Cómo es el ambiente que se vive dentro del equipo? Bien, a ver, es complicado, tantas mujeres juntas, al final algo... Y cada una de una nacionalidad distinta, ¿no? Sí, sí, eso también es complicado por el idioma y eso, pero la verdad que a la final todas luchamos por el mismo objetivo, que es ganar un título con el equipo, entonces al final tenemos que estar unidas, pero es verdad que eso, que tantas mujeres juntas, al final alguna de chispa salta, y que somos más rincoros y ya así cuando pasa algo en el entreno, pero eso es lo que te digo, que todas luchamos por un objetivo, que es hacer al equipo campeón y al final estamos todas unidas para eso. Pues señoras y señores, una gaditana que se encuentra en este equipo italiano, Azeta Gol Gómez, este año semifinalista de la Copa de Liga Italiana de Fútbol, y una de las que han hecho de que esté ocupando ese lugar importante es esta gaditana que tenemos hoy aquí sentada con nosotros, Noelia Reyes García. Comenzó en Cádiz, después se marchó a Córdoba y ahora se encuentra a Italia y quién sabe hasta dónde llegara. Te deseamos muchísimo éxito. Muchas gracias. Si te gustaría decir algo, que no te hayamos preguntado, destacar algo para que lo sepan la gente que te están escuchando. No, solo eso, que la gente también que le gusta, que ayude al fútbol sala femenino, que vayan a verlo, que mucha gente piensa, no, es un partido aburrido de niñas, para nada es así. Hay partidos de mujeres que son más buenos que de los hombres. Y eso, que se animen a verlo, que también los medios den más importancia, porque estamos ahí, estamos luchando y hacemos nuestro trabajo, que es muy importante y la verdad que es de muy buen ver. Que se reconozca ese esfuerzo tan tremendo que hacéis. Pues muchísimo éxito te deseamos, Noelia. Ya sabes dónde tiene tu casa, cuando vuelvas, ya sabes, a contarnos todo lo que has hecho hasta este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Y a meter muchos goles. Esperemos. Hasta siempre, buen verano. Igualmente. Ni mucho menos un gol, me gusta el fútbol.